Tus labios disparan para matarme, tus besos son como un cóctel letal Sabes como hacer para tentar ver, con los de la hora y el lugar Valerie, bienvenida a Guayaquil Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes de Parada Juvenil Soy Valerie y estoy muy feliz de estar aquí en su país Y ahora aquí en Ecuador trayéndoles mi nuevo sencillo Valchata Una fusión musical entre bachata, funk, pop latino Que no se la pueden perder porque es para esos amores prohibidos Que yo sé que a más de uno por ahí le ha pasado que le ha picado el corazón por alguien que no debía Bueno Valerie, entonces ¿qué espera el público que te sigue aquí en adelante? Van a encontrar muchas sorpresas en octubre, les traigo un lanzamiento nuevo, es un álbum Que viene con muchísimas canciones y de hecho Valchata es el primer sencillo de este nuevo álbum que está imperdible Eso sí, te puedo comentar que tienen que prestarle mucha atención a la canción de Valchata y al video de Valchata Porque de ahí van a descadenarse muchas otras historias Bueno, ¿quiénes son tus referentes musicales y sobre todo tus referentes a nivel personal que te han acompañado durante todo este tiempo? Durante toda mi vida he admirado el trabajo que ha hecho Shakira, una colombiana increíble que ha dado la cara por mi país Y por supuesto también admiro muchísimo el trabajo que está haciendo Karol G Y bueno, mi sueño es colaborar algún día con ellas Y seguramente así será Cuéntanos sobre Valchata, ¿la escribiste tú? ¿Una historia personal? Obviamente es basado en algunos aspectos personales de mi vida Sin embargo a mí me encanta siempre escuchar a mis amigos y demás para poder nutrir mis canciones Nadie es ajeno a un amor prohibido Y a más de uno le ha pasado, así que recolecté toda esa información para hacer una canción acerca de esos amores prohibidos De esas sensaciones únicas que se viven en la vida Qué lindo Valery, de verdad, de verdad Valery es increíble escucharte Así que nosotros esperamos que tú dices un consejo a todas las personas que te siguen a través de Parada Juvenil Les recomiendo que sigan su corazón y si tienen un sueño vayan tras de él Porque los sueños se pueden cumplir solamente si trabajan y se esfuerzan todos los días por ello Y les mando un saludo y un beso muy especial Soy Valery, me encuentran en mis redes sociales como arroba soyvalery con V y con A Arroba soyvalery en todas las redes sociales Y por supuesto disfruten de Valchata Para hacerlo prohibido Aunque sea delito No hay guerra sin un amor Y háblame al oído Que si es más rico No hay guerra sin un amor Ay, porque el amor prohibido Es aún más rico No hay guerra sin un amor 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 ¡Gracias!